Hola a todos, ¿qué tal? Soy Paquejo y vosotros no. Esto no se anime, que me han dejado la cara de cuelga. Estoy aprendiendo idiomas. Estoy aprendiendo idiomas nuevos, por eso quizás no entendéis, pero he dicho y esto no se anime. Vamos a reaccionar al capítulo 8 del esqueleto, se va de marcha con una elfa y pasan cosas. Capítulo 8. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, mi memoria. Nada, ¿no? Se terminó de descubrir que la maldición se la podía quitar unos segundos, pero que a lo mejor había esperanza de recuperar su forma humana, o al menos su forma humana dentro del juego, ¿no? Porque supongo que ese pedazo de vigardo no era un japonés. Y sin mucho más, vamos a darle al lío. Entre los dos, uno, let's go. Cierto, y nos quedamos con ninja perrito. O ninja perrita. O ninja zorra. O ninja loba. Ninja loba. Apuesto por ninja y loba. Ay, pero lo ignoré. Y ataque. Y ataque. Y ataque. Y ataque. hasta luego va a intentar usarlo ah 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 mi pregunta es si agarra a la elfa se la pone aquí y apunta no correría más sin tirar de un carro jajaja 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 imagine rajajaja este jajajaja t m uin y hay aquí en el abu Ahora no puedo pensar en otra cosa Que intentar adivinar de quién es la voz No puedo pensar en otra cosa Y para eso Vas a tener que quitarte el sombrero Pero todos me llaman Elfa de tetas gordas Puedes llamarme elfa de tetas gordas Eres un muerto viviente Ojo, se ha metido un pelo en el ojo Porque eras un ninja Y tu fundador Todos sabemos que era un japonés Pero antes de morir ¿Sabéis qué hizo? Zumbarse a una chica bestia Estos humanos Estos humanos ¡Ay! ¡Ay! Sí Lo siento Los elfos van primero con las chicas bestias A no ser Supongo que Ariane Les va a decir Que puede ayudarlos O algo así Estaba raro Pues nada Rescatar elfos Rescatar hombres bestias ¿Qué serán los siguientes? ¿Gente lagarto? Bueno, concretamente Chicas lagarto Vaya Si es el hermano De la princesa casi asesinada Bueno, casi asesinada Que fue asesinada Y revivida Esa es la chica que la ha enviado Quizás Si no los esclavizáis No habría estos problemas No No quieren matarte Son cosas mías O lo está llevando a una trampa Lo está llevando a un sitio Solo Y apartado Y está hablando Por algún momento Creía que era El ninja El ninja hombre Que estaba en el capítulo anterior Con ella Con la chica Bestia Claro que lo era Claro que lo era A veces se pone así No la agajas Puede que sea peligroso Pero no la agajas Tremenda fortaleza Tremenda fortaleza Aliados Atravesando La oscuridad Con la gente Bestia Serán todos Niños y niñas pequeñas La respuesta es Sí Pero también hay Adultos y adolescentes Tremendo montón de mierda Y también hay una montaña Ay no No son No de mierda Son cadáveres Lo siento Perdón En cualquier momento Me va a venir el nombre De la voz No te preocupes No haber Ni un sacrificio Ya está hecho Sí También era un jugador ¿No? Bueno Aunque él llegó Hace 600 años Dudo mucho Que Hattori Hanzo Estuviera jugando Videojuegos Pero quítate ya el gorro Ya está bien ¿No? Esto se puede Se puede considerar Una estafa Y se suicida Ah no Y se está haciendo Ya de noche Ah vale Esto parece una tontería Y la típica La típica Cliché Broma De los animes Que les encanta Poner comida Pero realmente Si vas a Luchar O hacer algún esfuerzo físico Gordo No sabéis La de gente Que seguramente Haya muerto Perdido Por no comer Literalmente No le metes Combustible Al cuerpo También te arriesga A que te asesinen Y Bueno Con el estómago lleno Y con la digestión Hecha Ya sabéis Que pasan Con los cuerpos humanos Cuando mueren ¿No? Para adentro Para adentro Es una maravilla Que es todo huesos Pero Tiene Tiene el sentido Del gusto Y si la comida Entra Vamos a suponer Que se transforma En energía humana Porque salir No sale No soy una elfa También llama Mucho la atención Hombre 13 monedas de oro Quizás es mucho Dios mío Señor ¿Qué come usted Señor? ¿Por qué no tiene pupilas? ¿Por qué no tiene pupilas? ¿Por qué no tiene pupilas? Todo apunta a que sí Supuestamente Te está mirando, creo No lo entenderéis Masculanidad Sí, sí, sí ¿Qué torres más tirables? ¿Qué torres más tirables? La verdad que como ninja Goemon Es fácilmente visible Hola, ¿qué tal? Lo siento guardias que habéis venido a hacer un trabajo de 8 horas para alimentar a vuestra familia Pero vais a morir Coño, que esto me ha pegado un reflejo Hola, ¿qué tal? ¿Habéis visto unos hombres bestias esclavizados? Tremendos bíceps Está hecho de puro anime Solo veo muertos Bíceps Tremendos bíceps Por el guardias ¿Han acabado con todos? La infiltración ya no tiene sentido Han muerto todos No hace falta ir con cuidado ¡Uy va! Ha terminado ya Bueno Pues capítulo terminado, gente Parece que Ahora van a rescatar a la gente bestia Para que les ayude a rescatar a elfos Para que los elfos ayuden Al esqueleto A ser humano ¿Qué nos dicen en esta vida? Que en esta vida Para que te ayuden tienes que ayudar a la gente Si no, no No anda la burra Bueno, capítulo terminado Por favor, dejen un buen me gusta Suscribanse a los que lleguen nuevos Y abajo tienes la versión sin censura La descripción Ya tú sabes Tenéis el disco Y todo eso Primo Ay que esto no funciona Alguien ha pillado Ahora Chao Ha